Música Siempre traigo mis plebitas, siempre las traigo a mi lado No te atrevas no te arrimes porque soy de los pesados Siempre ando bien enferrado y tu tiempo está cortado Son plebitas jaladoras que les gustan de las cien Oñas largas decoradas con vestidos bien cortitos En las bolsas traen billetes y enseñando el calzoncito Mis plebitas son de ronquen, fieles me lo han demostrado Yo las visto y las paseo, lo que tienen me ha costado Las bobas también las conto y yo se las he mejorado Las traigo siempre conmigo, yo sé bien lo que les digo Yo les pago sus gustitos, chivas, perico y gallitos Por eso es que están alertas y muy abiertos sus ojitos Son plebitas de jalón, aprendan a no lo son Por eso siempre las traigo, las traigo siempre conmigo Si tú las quieres gozar conmigo te enfrentarás Son plebitas jaladoras que les gustan de las cien Oñas largas decoradas con vestidos bien cortitos En las bolsas traen billetes y enseñando el calzoncito Mis plebitas son de ronquen, fieles me lo han demostrado Yo las visto y las paseo, lo que tienen me ha costado Las bobas también las conto y yo se las he mejorado Las traigo siempre conmigo, yo sé bien lo que les digo Yo les pago sus gustitos, chivas, perico y gallitos Por eso es que están alertas y muy abiertos sus ojitos Son plebitas de jalón, aprendan a no lo son Por eso siempre las traigo, las traigo siempre conmigo Si tú las quieres gozar conmigo te enfrentarás